Arrancó el miércoles pasado y la idea es un poco ir apoyando y guiando a las comisiones porque bueno, son todas asociaciones civiles pero en su mayoría están constituidas pero bueno, les falta presentar varios papeles y bueno, un poco ir guiándolas para que puedan, no sé, optimizar digamos las tareas que hacen porque a veces un papelito que falta traba un montón de cosas. En su mayoría todos tienen estatuto y todos están inscriptos en personas jurídicas. Hay quienes son nuevos porque hay comisiones nuevas, por suerte, que bueno, en ese caso se arranca desde el comienzo que fue lo que vimos el miércoles pasado como inscribir la asociación. La idea es que nosotros les vamos dando las pautas y ellos vayan pudiendo avanzar solos, bueno, consultando obviamente cuando tienen dudas. Y después está bueno el caso de los que hicieron el trámite inicial pero bueno, es constantemente, las presentaciones que hay que hacer son todos los años tanto en personas jurídicas como en AFIP. Entonces bueno, hay muchas que tienen que regularizar su situación. Me imagino que esto es muy valorado por ellos porque el tema de los balances, el estatuto y demás es muy engorroso y por ahí hay pocas personas. Sí, tal cual. La mayoría agradece eso, como la guía que se les está dando o por ahí como que nosotros intentamos hacerlo bien práctico. Por ahí hoy justamente nos encontramos y mi idea era llevar libros y papeles de otra asociación para que ellos puedan ver porque por ahí son un montón de papeles que a vos te dicen tenés que presentar una nota y no es lo mismo ver la nota o tenerla y poder compararla que nada, que estar de la nada, tener que presentar una nota, no sabes a quién se la tenés que mandar, cómo. Entonces bueno, sí, por suerte todos muy contentos y muy agradecidos. ¿Estas clases cuánto hace que comenzaron y bueno, cómo se va a extender también en el tiempo? ¿Cuántas clases están previstas? Están previstas seis clases en principio, pero bueno, eso puede cambiar, depende de cómo se vayan desarrollando.